Ven, regresa por favor Que no ves que estoy sufriendo, muriendo de dolor Ven, no aguanto más la herida Que me ha dejado tu partida No puedo más, ya no puedo más Me extraño sin medida No encuentro la salida Estoy perdido en esta soledad Amar, mi amor, te pido Regresa ya conmigo El no tenerte es como vivir En un infierno Y porque somos conjuntos sin ley Outlaws Hoy sin ti no soy el mismo Me falta tu cariño He llorado como un niño Me extraño sin medida No encuentro la salida Estoy perdido en esta soledad Amar, mi amor, te pido Regresa ya conmigo El no tenerte es como vivir En un infierno En un infierno En un infierno En un infierno Agar, mi amor, te pido En un infierno Gracias por ver el video.